Mi nombre es Francisco Javier Estrada y mi México del Futuro es con una mayor oportunidad para que estudien los jóvenes, que todos tengamos derecho a la salud y que nuestro planeta lo conservemos utilizando energías que no dañen su vida, cuidar nuestros litorales y ante todo la niñez que es el futuro de nuestro país y del mundo. Muchas gracias.